El origen de los cortes de energía permanentes que se están presentando tanto en la mañana como en la noche, el reajuste que hubo en meses anteriores a la tarifa de la facturación y también sobre el estado de unos contratos de energía rural que están todavía pendientes, están parados, y entonces allí tuvieron la oportunidad también de tener a los contratistas y también a aquellas personas que tienen que ver con esos contratos y que dieron algunos compromisos. Por eso, en esta audiencia pública, que ayer le pusieron el ojo incluso a esta entidad, vamos a escuchar lo que nos contó el ingeniero Cristian Pinto, gerente de la empresa, una vez finalizada, casi hacia las 7 de la noche, pues esta jornada que duró desde las 8 de la mañana en la Asamblea Departamental. Efectivamente, se realizó la audiencia de servicios públicos donde hoy en el Guaviare tuvo la oportunidad de participar, aclarar muchas dudas sobre la opción tarifaria que sacó en el 2020 el Ministerio de Minas y Energías, la CRED, el Estado, el tema del incremento de los recibos que también era una pregunta muy importante para la comunidad del departamento. Se logró despejar todas estas dudas, se hicieron ejemplos de todos los usuarios que hoy tiene la empresa de energía del departamento, tanto residenciales como comerciales e industriales, con un ejercicio del valor del kilovatio, del subsidio de subsistencia que hoy tienen los exactos 1, 2 y 3, los valores. También se tocó el tema de los proyectos que la empresa de energía del departamento actualmente lleva en el tema de redes y de colas, que beneficia obviamente al municipio de San José del Guaviare, el retorno y calamar. También se tocó el tema de fotovoltaicos, si bien son proyectos que se ejecutaron en la administración anterior, pues hoy hay muchas reclamaciones sobre estas soluciones individuales que presentan fallas en las baterías, en los inversores, y pues obviamente la idea es darle solución a estos proyectos que hoy pueda la comunidad del departamento del Guaviare, tener una solución sobre estos proyectos fotovoltaicos y también el tema de colas. Arley, también se habló de los proyectos que se están gestionando a través de la empresa de energía del departamento, un nuevo proyecto de colas por alrededor de 18 mil millones de pesos, que va a beneficiar a más de 600 usuarios en toda la zona rural del departamento del Guaviare, que beneficia a San José, el retorno y calamar. También los proyectos, un proyecto muy importante que posiblemente va a ser el proyecto bandera de esta administración, y es la formulación del parque solar para San José del Guaviare, que va a quedar ubicado alrededor de dos kilómetros en línea recta de la subestación, más precisamente en la vía del basurero, 20 hectáreas, que la idea de este parque solar es que se puedan reducir las tarifas, que podamos contar con una línea alterna, una energía renovable como es el tema del parque solar, y que no solo dependamos de la línea 115, sino también tengamos una línea de respaldo como lo va a ser este parque solar. Bueno, en cuanto a esas inquietudes que habían por parte de los diputados y también de la comunidad, ¿qué explicación se le dio a la comunidad sobre el reajuste en las tarifas, que precisamente era uno de los principales puntos de este interrogatorio? Bueno, Arley, fue un tema muy importante, hoy se le pudo dar claridad a la comunidad, a los que participaron por las redes sociales y también a los que estuvieron presentes en el recinto de la asamblea, dándole claridad de la acción tarifaria, como lo decía anteriormente, el valor del kilovatio, cómo se saca toda esta fórmula, el CEU, que es el costo unitario, que se genera a través de una fórmula, y hay varios componentes que se le explica a la comunidad, como generación, transmisión, pérdidas, restricciones, toda esta fórmula nos arroja el valor del kilovatio, y que obviamente es regulada por la CRE y por la Superintendencia de Servicios Públicos. Hoy le explicamos a la comunidad que no era la empresa de energía del departamento quien ponía las tarifas, no, esto se saca a través de una fórmula que se llama el CEU y que la regula la Superintendencia de Servicios Públicos y la CRE. Hoy también le recalcamos a la comunidad y digamos que de alguna manera le damos respuesta a un mito, donde siempre se decía que la empresa de energía tenía el kilovatio más caro del país, y es todo lo contrario. Hoy la empresa de energía del departamento del Guayere tiene el kilovatio más barato del país, 811 pesos en comparación al más caro, que es AIDES, la empresa de energía de la costa atlántica de Colombia, Barranquilla, todo ese sector donde el kilovatio está a más de 1.100 pesos, una diferencia de 335 pesos aproximadamente, casi la mitad del valor del kilovatio. Nosotros este reconocimiento lo obtuvimos el mes pasado en Andesco, un congreso que se realizó en Cartagena, donde se reconoció a la empresa del departamento del Guayere con el kilovatio más barato del país. Bueno, ingeniero, aquí también otro de los puntos es los constantes cortes de energía que se presentan tanto en la madrugada como en la noche. ¿Qué explicación se le dio a la comunidad, a los diputados, y qué explicación hay para la comunidad a través de Marandúa? Efectivamente, Arley, esto era un interrogante que también está en el cuestionario de la Asamblea, y era de las constantes salidas de la línea 115 en esta temporada. Efectivamente, se le explicó a la honoraria de la Asamblea que son más de 187 kilómetros en línea recta que compone la línea 115, más de 24 kilómetros que pasan por más de 10 palmeras, y es allí donde tenemos la gran dificultad, porque estas palmeras o estas palmas están sembradas debajo de la servidumbre de la línea, ocasionando que en temporadas de invierno, que son estos meses de mayo, junio y julio, donde se presentan históricamente todas las fueras de servicio, por decirlo de alguna manera, pues hoy se les dijo, se les mostró todo lo que se realiza sobre esta línea 115, que es el tema de podas, el cambio de aisladores, fortalecer las puestas a tierras, y también se les mostró que esta línea, como va en línea recta, perpendicular a la vía, pues obviamente pasa por terrenos que son un poco de difícil acceso, como humedales, caños, puentes, montaña, arbustos, todo esto se les presentó a la asamblea, pero también se les dijo que estamos adelantando acciones con los palmeros para que nos permitan erradicar esas palmas que se encuentran bajo la línea, no solo podarlas, hoy solo podemos podarlas, y obviamente podamos hoy en 15 días, nuevamente están las aulas de palma y el cogollo tocando la línea, es por eso que constantemente debemos tener personal sobre esta línea, para evitar estas fueras de servicio. ¿Cuándo esperan ustedes tener respuesta por parte de los palmeros allí, pues por este sector, pues para estar seguros de que se va a superar esa situación? Bueno Arley, también hay que aclarar un tema, bueno, hay que hablar con los palmeros para que nos permitan erradicar, sí, estas palmas que están bajo la línea, seguir con las podas, pero también estos predios son del ICSE, las líneas del ICSE y ellos tienen unas escrituras que desafortunadamente no radicaron, por eso el ICSE ha empezado unas demandas contra estos palmeros, pues para que esa servidumbre se respete y se puedan registrar estas escrituras y hoy poder contar con esa servidumbre totalmente limpia. La idea es que en estos meses, en este mismo año, podamos contar ya con una respuesta positiva para la empresa, para la comunidad del departamento del Guayare, que nos permita, como lo decía anteriormente, erradicar estas palmas definitivamente. Ingeniero, otro de los puntos, como usted lo mencionaba hace un momento, es el que tiene que ver con los contratos de interconexiones, tanto en línea como también algunos proyectos de plantas solares que también se están ejecutando en las zonas rurales, pero había reclamaciones por parte de algunos presidentes, algunos líderes de las comunidades, que había mucho incumplimiento. Ante ellos, ¿cuál es la respuesta de la empresa de energía? Bueno, efectivamente, había unas reclamaciones por el avance de obra de un proyecto de colas que se está ejecutando actualmente, como compromiso de la empresa, el día viernes se va a hacer una reunión con el contratista, interventoría de supervisión y los beneficiarios de este proyecto para plantear de alguna manera un plan de contingencia que nos permita avanzar de manera rápida en este proyecto y que obviamente uno de estos proyectos tiene terminación en diciembre y la idea es que no se le dé más plazo y se permita ya terminar el proyecto de manera inmediata. Otra dificultad es en el tema de paneles solares, si bien no son proyectos que ya se liquidaron en la administración anterior, pues tienen dificultades hoy que presentan y que no están funcionando, como es el tema de baterías, inversiones y otras situaciones que permiten que estas soluciones individuales no presten el mejor servicio. También como empresa quedamos comprometidos en realizar esas visitas en la zona con los técnicos de ZNI, hacer ese inventario de los materiales que hoy están fallando y si algunas de estas plantas todavía tienen garantía por parte del contratista, remitir estas solicitudes al contratista para que en el menor tiempo posible sean solucionadas. ¿Cuándo se van a reunir ustedes con esas comunidades? El día viernes tenemos programada la reunión en horas de la mañana con esta comunidad, la hora y la interventoría. ¿Allí se establecería entonces cuándo se reanudan esos trabajos? Allí se establecería el nuevo cronograma de avance, las cuadrillas que el contratista manifestó hoy en la reunión para tener un mayor avance. Bueno, es el ingeniero Cristian Pinto, gerente de la empresa Nervaviare, aquí pues dando a conocer el balance que queda y las conclusiones de esta audiencia pública de servicios públicos realizada por la Asamblea Departamental. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga usted buen día. Claro que sí, Arley. Nuevamente saludar a la comunidad, decirle a los diputados que estos espacios son muy necesarios para despejar las dudas. Esperamos que hoy haya sido un día donde la participación de la comunidad y la participación de la empresa haya sido clara para despejar estas dudas. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces Laura, pues lo que nos entregaba, pues como el balance de lo que quedó ayer de esa audiencia pública y los compromisos a que llegaron el equipo de Nervaviare, los contratistas pues con la comunidad que se siente afectada, pues principalmente con estos proyectos que están adelantando por allí en zonas rurales, tanto del municipio de Calamar como del municipio de El Retorno, que fueron los que se hicieron presentes. Hay que anotar pues que muy poca comunidad de la que se queja aquí todos los días en Marandúa, reclamando mal estado del servicio, reclamando, bueno, alumbrado público y muchas otras cosas más ante la empresa. Pues no aprovechan estos, a pesar de tantos llamados que se hicieron, porque aquí el presidente de la asamblea fue muy reiterativo en diferentes ocasiones que tuvimos la oportunidad de hablar con él, pues de llamar a esa gente, a toda esta gente que tiene esos inconvenientes, que tiene esas dudas, que tiene esos problemas en cada uno de sus sectores, de sus barrios o de sus veredas, pues para exponerlo allí en este escenario y pues muy poca la gente que... Es lamentable que eso siempre pasa, ¿no? Cuando se abren esas oportunidades, poca participación se da, claro, seguramente por el tema de algunas responsabilidades en los trabajos y demás, pero qué importante sería que se puedan tener esa participación allí de esos líderes y esos voceros que siempre hay de esa comunidad, que siempre se quejan y pues que seguramente tienen mucho que aportar a la discusión. Sin embargo, estuvieron allí presentes algunos presidentes de juntas de Acción Comunal. ¿De qué sectores, Arlene? De sectores de la Cristalina, de San Miguel y de otros sectores que son veredas muy distantes, puesto que hacen parte allí de Calamar y de El Retorno, son precisamente aquellas veredas que están en ese problema de segregación, allá por la Cristalina y todos esos sectores y pues estuvieron presentes, sacaron su tiempo los presidentes y los delegados de la Junta de Acción Comunal para dar a conocer toda esta problemática. Vamos a escuchar al señor José Lim Barreto, que es el presidente de la vereda La Cristalina, que nos manifestó las dudas y todo lo que él allí también expuso ante los diputados y ante el equipo de Enel Guaviare. Mi pregunta y a la vez mi inquietud eran, ellos dicen en el informe que dan que solo falta un 23%, porque dijeron que tengan el 77% ya hecho, ya listo. Y nosotros vemos que no es la verdad, porque a la verdad todavía faltan materiales, faltan algunos postes que están en el camino, falta bastante trabajo, porque faltan ramales, falta llevar el cable, falta guindar cable, falta colocar postes, ahí es mucho que están los solos huecos, ya están llenos de tierra nuevamente. Y así sucesivamente, pues creemos que no están dando un informe como es verdaderamente, sino que están dando un informe inflado, como les dije allí, que no corresponde a la verdad y por eso pedimos una intervención en territorio para que verifiquen cuál es la verdad de la obra, cómo va, qué es lo que falta y quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentira. Bueno, presidente, ante esto, ¿qué respuestas recibió usted por parte de la gerencia y del equipo de Enel Guaviare? Bueno, pues las respuestas parecen como evadir un poco la realidad, ya que yo también oigo que las otras veredas también faltan mucho y para un 23% sería ya casi una culminación del trabajo, ya faltaría pues algunos toques finales, de pronto que estuviera al menos la red de alta en todo el territorio, todas las partes donde va a ser instalada y que faltaran las acometidas, que faltaran la red baja, los transformadores, pues ahí tendríamos una respuesta, pero no, allá en, por lo menos en la cristalina sí hay un poco de red de alta, pero no llena la expectativa que debía llenar, yo sé que falta mucho más. ¿Ese proyecto qué veredas cubre o qué territorio cubre por allí, presidente? Ahí en este sector de la cristalina, creo que cubre como algunas siete veredas, y estas siete veredas, no sé, solo que la que, creo que ya casi está todos en la única, es en Pati Bonito, porque creo que en las otras también falta, no sé si en la primavera, pero creo que los termales, los dos termales, termales y alto termales, San Miguel Alto y San Miguel y la cristalina en todos faltan, incluso San Miguel Alto acaba de decir que no hicieron ni que le replanteó, acaba de decir allí el presidente de la Junta, entonces vemos que para dar un informe colectivo de esta magnitud no corresponde a la verdad. O sea que usted no se va satisfecho con la respuesta que recibió por parte de Nerguaviare con relación pues a estos proyectos de interconexión allí por esos sectores, que pertenecen a qué municipio exactamente, presidente? Presidente, pues esto está por el municipio de Retorno, pero nosotros tenemos un proyecto de segregación que estamos en territorio de Calamar, pero de todas maneras nosotros tenemos que aceptar conforme fue hecho el proyecto, tenemos que seguir trabajando con las mismas veredas, con los mismos contratistas, con las mismas redes de que han sido por el retorno, entonces hay muchas deficiencias en cuanto a eso porque no ha habido como algo que un sector que apriete a verdad hacia el cumplimiento, ya le toca que lo haga la asamblea, le toca que lo hagan otras entidades, pero yo lo único que puedo invitar a Nerguaviare es que vaya a territorio, no sé, ya quedaron de ir el próximo viernes, hacer una verificación de todos los usuarios y para preguntar de primera mano de quién le falta, qué le falta a cada usuario, cuánto faltan y eso sería lo importante, eso es lo más importante que podemos conseguir hoy en este día, es la verificación de todo el proyecto. ¿Quedó algún compromiso del inicio de esa obra? Dijeron que en unos dos días iban a estar allá, en dos días ya estarían allá para terminar lo que falta y ellos dicen que falta poco, pero en realidad pues falta mucho, pero de todas maneras a mí lo que me interesa es que terminen, falte poco o falte mucho, pero que terminen porque es un compromiso y yo creo que para eso hay un contrato firmado, hay un dinero que les han dado y esto sería lo importante que se cumpla con lo acordado. Bueno, presidente, pues estaremos muy pendientes, muy atentos a ese cumplimiento, con ese compromiso que en dos días pues van a reiniciar nuevamente con esos trabajos, pues estaremos muy atentos a cualquier información que usted nos pueda suministrar al respecto con relación pues a esta situación que se presenta allí en su hereda. Presidente, muchísimas gracias y bueno, muy amable por estar aquí en Marandúa. Bueno, Dios los bendiga y le doy gracias porque se preocupen por las comunidades más aisladas, las comunidades que a veces no tenemos cómo dar a conocer nuestras situaciones, verdaderamente lo que está pasando, porque por esa situación de la desinformación es que pasa lo que en este momento vemos, porque no va a un informe directo, sino lo que diga el contratista o lo que diga aquella persona interesada en cumplir de pronto requisitos, así si en papel, pero poder cobrar de pronto los dineros que están en el proyecto. Muy bien, ahí estaba entonces la preocupación que había por allí, que expresaron los representantes de las comunidades de la vereda La Cristalina. Y también pues vamos a escuchar al señor Gerlein Daza, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Miguel, que también pues allí preocupado hizo su participación y expresó lo que allí también siente la comunidad pues con relación al retraso en estos contratos. Nosotros sí, estuvimos muy presentes ahí para exponer nuestras quejas en el incumplimiento que nos ha hecho en el Guaviare, que diciéndonos tantas promesas, tantas cosas de que hay un contrato de electrificación, como bien dice, de hace dos años y hasta la presente no han iniciado la obra en mi vereda. Entonces, por ese motivo, hacemos presencia para exponer nuestras quejas. Puntualmente usted reclamaba allí lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo precisamente ahí en la vereda San Miguel? Que allá no han hecho ni siquiera el replanteo. Y cuando están diciendo aquí la empresa que llevan ya un 72% de ejecución de la obra. Entonces son cosas falsas porque allá ni siquiera el replanteo lo han hecho. Ustedes solicitaron que se agilice este trabajo allí. ¿Qué respuesta recibieron por parte de la empresa Energía? Sí señor, nosotros reclamamos de que para que verifiquen, para que no digan que nosotros venimos aquí a decir mentiras, como dicen ellos, que vayan a verificar por parte de una interventoría a las veredas, a las veredas para que verifiquen qué trabajo se ha adelantado. Y sí, nos dieron una fecha, el 2 de agosto de este año presente, vamos a tener una visita de parte de Energua Viare para verificar la obra y en qué ejecución va. ¿Y ustedes sí están, digamos, como con esa confianza de que en esta oportunidad les van a cumplir, de que van a estar en esa fecha allá compartiendo con ustedes y conociendo la situación? Pues vamos a ver, vamos a ver en qué nos siguen incumpliendo o qué van a cumplir. Ya de todas maneras se les hizo el llamado de atención y de parte de la Administración y la Asamblea Departamental también le hicieron su llamado de atención para que verifiquen ellos mismos, para que se den cuenta de lo que han hecho en las veredas, qué obra han adelantado. Ese es el compromiso, entonces, ¿qué queda con ustedes? Sí, señor, ese es el compromiso, que ese día nos van a reunir a los usuarios para ponernos una fecha límite de terminación del contrato. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias y ficaremos muy atentos de ustedes, pues para conocer los resultados de este compromiso que hoy traza la empresa de Energía Eléctrica con ustedes y también los contratistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor periodista. De parte de nuestra vereda, acabamos muy agradecidos. Bueno, sí, señor. Seguidamente vamos a escuchar al señor Gustavo Rodríguez, que fue un delegado de la Junta de Acción Comunal de San Miguel Bajo, donde también se presenta esta situación. Bueno, nosotros estamos inconformes porque en el momento se hizo una reunión donde nos dijeron que era un contrato de colas, ¿no? donde nos dijeron en enero, creo, que una reunión en la Verdad de la Cristalina, donde nos confirmaban que ya era un hecho, gracias a la Asamblea que han aprobado el proyecto y que a mediados, si nos demoráramos un poquitico, que a mediados de agosto ya estaba el proyecto, ya no lo terminaban, pero lo cual eso ha sido una gran mentira. ¿Ya estamos para llegar el otro agosto y nada? Sí, no, ya terminamos, o sea, mejor ya julio, agosto, y no, no, no se ha visto nada de proyecto, no lo han ejecutado. Bueno, ustedes puntualmente reclamaban pues algunas cosas puntuales allí de lo que se ha fallado en ese proyecto, ¿cuáles son esas inquietudes? O eso que a ustedes los perjudica y pues que también los llena de inseguridad con el cumplimiento de ese proyecto. Sí, pues digamos porque ya una vez, dos veces, y estamos con la plena certeza de que vamos a quedar electrificados, hemos tenido paciencia, les hemos dicho claro, bueno, y estamos en eso, en lo cual en cumplimiento hicieron unos hoyos en la finca, o sea, para los postas, para los botalones, lo cual nos está desperdicando porque se nos han ido los animales allá, los huecos, ahí ya se nos ha ido un becerrito, dos becerritos o algo, y en espera del cumplimiento, que ojalá nos cumplan, que sea una verdad. ¿Cómo han calificado ustedes eso por parte del contratista y por parte de la misma empresa Energía? Pues ahí la verdad nosotros no hemos enterado porque lo que nos han dicho que es el contratista, según versiones o según se dicen, no con claridad, que el contratista lo han cambiado, no sé qué se ha ido, y debido a eso creo que no se ha ejecutado el proyecto. ¿Ustedes lo denominaban como una falta de respeto, como una falta también de seriedad y de responsabilidad de todos? No, sí, claro, yo lo denomino que verdaderamente es como una falta de respeto porque si yo le digo a una persona o a un funcionario, tal día le entrego tal cosa y esperamos a esa fecha y no nos entregan o algo, pues para mí sí es una falta de respeto hacia la comunidad, toda una comunidad porque uno como líder, como el cuento, uno de lo que le dicen, uno va y le informa a la comunidad, y eso no lo estaba haciendo, vienen y le dicen para tal día la energía, para tal día se oye muy bonito, pero nunca se cumple. Bueno, don Gustavo, frente a esas inquietudes que usted principalmente o personalmente presentó, ¿qué respuesta recibió por parte de la empresa y del contratista? No, pues ahí se comprometieron, o sea, comprometidos de que van a gestionar, que van a pedir otro plazo, que debido porque de lo que le estábamos hablando, que en agosto ahorita ya nos dicen que otros tres meses que ya nos va a hacer proyecto, creo que para el 31 de enero del 2025, la sinceridad de nosotros y en la espera de que ojalá nos cumplan para esa fecha, que no nos sigan cumpliendo, que no nos pongan otra cita, que eso sería porque en lo que nos dicen y nos han dicho ya el contrato, o sea, la inversión, el proyecto se ha ejecutado, pero no nos han cumplido. Bueno, don Gustavo, pues esperamos que en esa oportunidad sí les cumplan y vamos a estar muy pendientes de estos proyectos y esta situación que ustedes están atravesando allí, pues a través de esa necesidad que tienen de disfrutar de la energía eléctrica en cada una de sus fincas. Muchas gracias. No, a usted, señor, muchas gracias, muy agradecido. Entonces, espera de que esto sea una bendición, que se nos cumpla esas palabras que hoy dijimos y recogimos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces el sentir de las comunidades allí que se sienten afectadas por el retraso de estas obras que se están realizando en ese sector de la vereda San Miguel, la Cristalina, San Miguel Alto, que estuvieron allí muy atentos, pues también haciendo sus exposiciones. Pero también vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Departamental, Laura, al diputado Mauricio Acosta, quien fue el citante a esta audiencia pública de la empresa de energía eléctrica, lo que para él queda como resumen, queda como conclusión de esta audiencia que se llevó a cabo el día de ayer. Bueno, una asistencia, una jornada muy larga el día de ayer, una participación en el recinto, una participación de la gente a través del Facebook Live, varias preguntas, preguntas que fueron respondidas en su momento por el gerente y su equipo de trabajo de la empresa de energía. Algunas proyecciones ya con el plan de desarrollo, proyectos de gestión que van a beneficiar esa comunidad del servicio de energía. En cuanto a la problemática expuesta, lo que habíamos preguntado en el cuestionario de las constantes salidas de energía, pues la empresa expone la problemática de la línea 110, que aún son redes del IPSE y que en la sabana, sobre todo en la distancia, que es cerca de 180 kilómetros de red hacia el municipio de Granada Meta, pues se presentan esta gran problemática en la vegetación que crece debajo de la red, principalmente en los cultivos de palma, palma de aceite. Entonces se tiene la problemática porque de pronto el IPSE, en su momento, la empresa de energía no registraron las escrituras de servidumbre y que hoy hay problemas en cuanto al equipo de podas que desplace la empresa, no puedan realizar estas jornadas de trabajo en algunas ocasiones. Diputado, dentro de las discusiones que se llevaron a cabo en esta audiencia, pues también se planteó el tema de solicitar unos permisos a los palmeros precisamente para solucionar en parte ese problema que se está presentando. ¿De esto qué quedó o qué dejó claro la empresa? Afirmativamente que lo van a hacer, o sea, el diálogo permanente con más de 10 cultivadores de palma sobre esta región del sur del Meta, esa importancia de interlocutar con ellos para que dejen entrar al equipo de podas y pues lógico que un equipo ya jurídico y con el IPSE y con la CRE para llevar la legalización de estas servidumbres, cosa que no se tenga problema en ingresar a los predios para hacer las podas. Y otro compromiso es seguir haciendo inversión en los transformadores de potencia con el fin de protegerlos, de modernizarlos para que esas salidas que se generen no vayan a quemar uno de esos transformadores de gran importancia en la subestación, tanto en Granada como en San José del Guaviara y Retorno y Calamar. Entonces, eso es un compromiso en cuanto a las salidas que se generó el día de hoy. Bueno, también allí hubo la participación y pues en esa participación que ustedes le dieron a algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal del sector rural y algunos líderes, pues aquí ellos hicieron pues algunos reclamos, seguramente con justa razón por incumplimientos en unos contratos de interconexión y lo que tiene que ver pues con unos trabajos que todavía no se han concluido. Y quedaron algunos compromisos por parte de la empresa de energía. Claro que sí, son dos contratos de los cuales casi los dos van a la par en ejecución en un 70%, a uno le faltan seis meses para que se termine su fecha de plazo final, pero especialmente entre el municipio de San José y el retorno, 854 usuarios, se genera bastante problemática, hubieron intervenciones de los presidentes haciendo los reclamos porque hicieron algún, adelantaron algún trabajo en la vereda, pero no han llevado los materiales, los postas, el cable, el alambre, los transformadores y pues ya a este contrato le queda apenas escasos 20 días para su terminación, para la fecha de terminación. Y es ahí donde ya el contratista está efectuando una petición a la empresa contratante, en este caso Energo Aviare, para que le extienda el plazo. Entonces de ahí salió el compromiso de que nos vamos a reunir el contratista, la firma interventora, en este caso Energo Aviare, el contratante, la población, los presidentes de junta de estas importantes veredas que el proyecto se está ejecutando y por supuesto la asamblea, o en el caso mío que fui el citante, en llegar a ese acuerdo de que la prórroga que se le va a dar en tiempo al contratista pues verdaderamente sea trabajada y que a medida de que van realizando esas, digamos que cumpliéndole a los usuarios se haga el estudio Retie por partes y que se vaya conectando esa red que ya se hizo, ¿sí? Para no esperar una vez terminado el proyecto, realizado las redes, pero otros tres o cuatro meses esperando el Retie que siempre ya es famoso y la comunidad conoce de que ahí se comen otra cantidad de tiempo. ¿Para cuándo, Carlos, usted de reunirse con la comunidad? Porque ellos pues de acuerdo a lo que nos expresaron, pues nuevamente se van pues con esa esperanza de que aquí la empresa y la compañía pues constructora o contratista de este proyecto pues les cumplen y que pues no suceda como ha venido sucediendo con la anterioridad. Bueno, son distintas las excusas que saca el contratista, que el tiempo de invierno, que el costo de los materiales, que de pronto las importaciones de algunos materiales que no llegan a tiempo, X y XX forma. Aquí lo que interesa hoy es que ya hay un contrato firmado que tiene unos recursos, que tiene unos usuarios y que necesitamos cumplir ese contrato. Entonces, hay una primera reunión ahorita este viernes y luego se citará una reunión ya grande en el municipio del Retorno, igual en alguna zona de gran importancia para dialogar con los usuarios. Y ya la decisión que tome, tanto el supervisor del contrato en el Guaviare, en este caso de la prórroga. Entonces, esperamos que las cosas salgan bien y que todos los usuarios que nos escuchen en este momento, pues la Asamblea va a estar muy atenta de estas decisiones que se tomen. Bueno, diputado, otra de las noticias que también tenemos para la mañana de hoy es que se aprobó en sesión plenaria, en ese segundo debate, ya el proyecto de ordenanza que pasó a ser ordenanza del departamento, donde ya se aprueba el presupuesto para el plan de desarrollo. Sí, señor. La ordenanza 520 es la ordenanza del plan de desarrollo. Y aprobamos la ordenanza que sale como número 520, 61 mil millones de pesos en inversión para lo que resta de este resto de año. Incluido ahí el Yurupari de Oro, a quien damos la invitación para este 23, 24 y 25 de agosto, en ese importante certamen del Yurupari. Entonces, todas las dependencias tienen la obligación ya ahorita, a través del POA y de lo que aprobamos, en empezar su ejecución y empezar que el plan de desarrollo del señor gobernador se empiece a cumplir. ¿Cuánto presupuesto quedó contemplado para el Yurupari de Oro? 1.300 millones de pesos que se aprobaron y con un presupuesto de inicio de 330 millones para un total de 1.630. Bueno, diputado, pues de verdad que estaremos muy atentos a esas próximas reuniones que se van a tener con la comunidad en relación con esta problemática que se viene presentando en el sistema energético aquí en el departamento del Guaviare. Muchas gracias, que tenga usted un buen día. Igualmente a ustedes, el equipo de Marandúa y a todos los oyentes.